¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Azteca? 24 años ¿Y de qué te sirvió? Pues de todo, porque al principio te quejas de algunas cosas que tienes que hacer dobles o triples o cuádruples pero al final de un día, siempre lo he dicho o sea, gracias a eso hoy puedo resolver muchas cosas de forma independiente en todos mis canales y fue pues por el fogueo que te da también los medios electrónicos o los medios tradicionales que en ese momento eran la única opción y ahora pues estamos acá y la mano firme de un productor, supongo Claro, aprendes a trabajar en equipo eso es muy importante eso no es tan fácil en las redes sociales porque es un tema muy individualista en el buen sentido de la palabra pero al final del día, cuando aprendes a trabajar en equipo y es una maquinaria y sabes que uno depende del otro eso lo aprendes mucho en televisión A final de cuentas te dieron las herramientas para que tú en solitario pudieras arrancar ¿Cuántos canales dijiste? Cuatro canales ¿Y por qué eres tan aborazado, Pablo? Pues por el ritmo que tenemos ustedes me malacostumbraron a trabajar mucho Sí, Pati siempre se portó muy bien conmigo hice algunas cosas enventañando pero cada vez que me acerqué a Pati siendo la jefa de todos siempre estuvo con esa apertura para recibirme, para escucharme y eso pues siempre te lo voy a agradecer siempre lo he dicho Sobre todo para que se puedan desarrollar y sobre todo para que entiendan el valor de trabajar y no quedarse donde cada quien está imagínate él como empezó enventaneando en el equipo de espectáculos de televisión azteca y lo que ha logrado lo cual me da muchísimo orgullo y te felicito Muchas gracias, gracias a ti Pati por toda la confianza que me diste en ese momento y pues todo es un proceso Sí Estuve ahí detrás de cámaras después reboteando después conduciendo y llegó un momento en el que pues tenía que estar Le salieron alas Le salieron alas y tuvo que salir volando Exacto Así estamos aquí Has tenido una proyección enorme con este proyecto de subir a varios famosos a tu carro ¿En algún momento te animarías con la señora? A ver, esa no es la pregunta indicada la pregunta es indicada y el compromiso aquí a cuadro en su propio programa es para la señora Pati Chapoy porque me dijo ella me dijo invítame Es cierto, yo le dije y no sé si ya se van a entrar ¿Se va a subir a los volantes? Pronto, pronto Por supuesto que sí Claro Hay que hacerlo Se necesita una madurez intelectual y emocional muy callona para subirse porque lo estamos platicando o sea, sabes que te vas a subir con formas distintas y más en el caso de Pati en un medio y en un entorno totalmente ajeno al que ella está acostumbrada y que se avienten muchas figuras públicas a hacerlo está padrísimo y va a ser el honor para obtenerlo hasta el cielo Pronto estaré ahí Alex, para ti ¿Cuál ha sido quizás hasta este momento uno de los retos más fuertes de enfrentarte como entrevistador como generador de contenido en una época tan fuerte como es la pandemia en una época tan fuerte donde también existe muchísima violencia en las redes sociales ¿Cuál ha sido quizás para ti el mayor reto? Pues mantenerte vigente siempre es un reto por todo lo que estamos platicando que las generaciones van llegando e inclusive las generaciones que están en los diferentes medios pues también se van aventando a hacer sus formatos independientes sus canales independientes entonces hay una carnicería por ganar la nota por entretener a la gente por ganarse el play hoy el play de la gente es más valioso que nunca entonces ganártelo y que te den play a ti y no a otra persona que usen su tiempo libre para verte a ti y no a alguien más ese es el reto principal pero aparte uno lo ve así con sus alitas y se ve angelical pero se pone esa máscara del escorpión dorado y se transforma en el monstruo claro por supuesto cuando vaya a su programa me pondré una máscara para ver de qué cuero salen más correas máscara contra máscara chapoy contra dorado a ver qué tal ahí está el compromiso así es le vamos a hacer su propia máscara a pati para que también ahí en el programa cuando sea necesario se lo ponga y le dé sus jalones de griños pero bien dados a la piel ok ya veo que ya veo que con el tiempo pati como que le suaviza el golpecito aunque le dé bien él aguanta no para nada si lo traigo pues Alex igual después también podría subir justo a Daniel a Pedrito que sería también una Pedrito dice que no se va a subir porque es muy grosero el escorpión ahora resulta que yo soy grosero si vieran a Pedrito atrás de cámaras lo que dicen a Daniel ya lo subimos si todo sería buen buen encuentro también con Pedrito sola está invitadísimo ya lo sabe ya lo sabe me cae muy bien y Daniel ya se subió también hizo mucho relajo o los tres juntos también sería una buena pasada todos imagínate todo ventaneando ahí arriba estaría buenísimo una pick up si pudimos con todos los derbez juntos que no podamos con todos los ventaneando juntos claro siguiente reto así es chau 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 Gracias.